La verdad que me tendría que ir, porque ya mis compañeros han hecho análisis maravillosos, estaba pensando, claro, ustedes decían, sí, hola y chau. Así que, sí, creo realmente que los compañeros han hecho un análisis y han traído realmente la problemática de la educación, me parece excelente. Así que me van a disculpar, que estoy también un poco impactada, porque ustedes van a ver que había pensado, y lo voy a hacer por otra parte, para organizar lo que quería compartir con ustedes a la luz de parte de un texto que este ex teólogo, teólogo brasileño, ex padre de la Iglesia Católica, Leonardo Boff, que estuvo en Buenos Aires, pero el texto que yo tengo, me lo enviaron mis amigos de Brasil, que conocí durante la dictadura y que me tienen al día justamente de toda la situación brasileña, pero nadie esperaba lo que pasó hace 24 horas. Tampoco mis amigos, que son militantes en Brasil, que han recibido incluso premios por su militancia y su dedicación a los grupos más vulnerables, aún después del exilio. Y no, fue toda una sorpresa también para ellos. Y ellos hace ya un par de semanas, por eso no hace mucho tiempo, me mandaron un video con la participación de Leonardo Boff en un panel también en Brasil. Y a mí me impactó, me emocionó, encontré, ahora por eso vamos a ver, yo les quiero poner un poquitito en brasileño, pero después traduje lo que me parecía más pertinente. Encontré por qué yo quería iniciar este diálogo con ustedes, o esta presentación con ustedes, con estas palabras, porque percibí, sentía y siento una identificación muy grande con esas palabras de Leonardo Boff. Sobre todo en relación a lo que ya hace un tiempo que venimos hablando con los colegas, recuerdo el año pasado, por ejemplo, en una jornada en Mendoza, también con muchos brasileños muy queridos, mexicanos y demás, que todos coincidíamos en el proceso de derechización de América Latina. Y muchos decíamos que realmente se necesitaba un diagnóstico profundo para poder enfrentar esa derechización. Y gradualmente, personalmente, yo comencé a interpretar lo que estaba pasando nuevamente, no, nuevamente no es porque siempre lo hubo en la historia, una confrontación de clases sociales, una lucha de clases, manifiesta y tal vez no tan manifiesta. Y como no era, no tan manifiesta, de pronto encuentro en las palabras de Leonardo Boff una identificación total en cuanto a la interpretación que él hace de Brasil. Escúcheme, en hace tres semanas, no hace mucho, no sé qué estará pensando ahora o sintiendo. Pero percibí una identificación muy grande en cómo él analizaba la situación de Brasil, también en términos de lucha de clases, también en términos de una oligarquía y una borguesía que justamente no pudo aguantar el avance del pueblo brasileño, o por lo menos el caminar hacia la conquista de derechos que nunca lo habían tenido. Entonces, ahora yo por eso ahora traduje toda esa parte. Y también, por supuesto, percibía que si bien, obviamente, somos dos países con historias profundamente diferentes, con presentes también diferentes, eso no significaba que estábamos con muchos aspectos en común. No solamente con Brasil, sino con toda América Latina. Bueno, entonces, intenté organizar lo que quiero compartir con ustedes a la luz de estas palabras de Leonardo Boff. Les pongo nada más que para que lo vean. Este, un poquitito nada más, esperen. Nada más, ¿eh? Esperen, 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 esperen. Esperen, esperen un poquitito. Esperen, esperen, esperen. Un poco del comienzo, esperen, ¿eh? Nada más, esperen. Bueno, yo como tantos, estamos con profunda tristeza. Porque este golpe está desmontando nuestra vida. Está penalizando especialmente los pobres y los trabajadores. Ahora, quien era un golpe fue la clase de luchesa, aquellos 71.440 super milionarios, que fue a Dios, ¿eh? Entonces, es un golpe de clase que usó el Parlamento, usó la justicia, para nuevamente llegar a ocupar el Estado y se beneficiar de los grandes proyectos del Estado. Bueno, después, si quieren, al terminar, puedo poner los cinco minutos. Pero, por ahora, sobre la base de esto, yo les voy a traducir, que es lo que a mí me impactó y creo que totalmente hacia lo que estamos conversando. Y ahora mucho más con lo que están enfrentando los compañeros brasileños. Bueno, Leonardo Boff decía, yo como tantos, estoy con una profunda tristeza. Pues este golpe está desmontando a nosotros. Y está penalizando especialmente a los pobres, a los trabajadores. Porque quien armó ese golpe fue la clase burguesa. Aquellos 71.440 super millonarios. Es decir, fue un golpe de clase que usó el Parlamento y la justicia para nuevamente culpar al Estado y beneficiarse nuevamente de los grandes proyectos de Estado. Además, difamar a los líderes, vulnerar y fragilizar a todos los movimientos sociales y ellos nuevamente volver al poder. Lo que está por detrás es una vieja política que viene desde la colonia, del imperio, buscando cada 15 años la conciliación de las clases sociales, de espaldas hacia el pueblo. El pueblo que son las grandes mayorías de nuestro país. Cuando cada 15 años, 20 años, cuando la población que está debajo comienza a andar, se organiza, comienza a conquistar derechos, dignidad, trabajos, salarios, estabilidad del empleo, levanta la cabeza, ellos dan un golpe. Es la misma cosa, es nuevamente volver al poder, es un golpe contra el pueblo brasileño. Por eso García Argueiro dice que la clase burguesa, nuestra clase dominante, esta clase de Brasil, la oligarquía, es la más reaccionaria del mundo. Y no solo margina a los pobres, tiene odio de los pobres, tiene vergüenza de los negros, mulatos y pobres. Entonces, nosotros tenemos que resistir a ellos. Y el lugar de la resistencia es la plaza y la calle. Y al mismo tiempo, esto que viene me impactó, al mismo tiempo aprovechar la ocasión para nuevamente politizar todas nuestras relaciones de trabajo y de cultura. discutir de nuevo qué país tenemos, qué país queremos. Yo pienso, que dice Boff, que una de las limitaciones del PT cuando llegó al poder fue perder la organicidad con los movimientos sociales. Esa organicidad creó un foso en el medio. Los movimientos sociales dejaron de discutir el nuevo sueño. Como si el PT hubiese sido ya el sueño realizado. Esto a mí me parece oro en polvo. Pero el PT era solo un instrumento que nosotros usamos para más justicia, para superar lo que más nos avergüenza, que es esa profunda desigualdad, la injusticia social, la mayor del mundo. Tenemos que resistir, más que resistir, hacer frente rigurosa, hacer una confrontación. Y si ellos buscan la convulsión, nosotros estaremos en la calle para enfrentarlos. Fíjense, ¿eh? Pensemos en lo que está pasando de hace 24 horas. Ellos quieren alinear el país con USA, con el infierno de USA. No debemos desistir. Debemos tener coraje. Y la violencia es de ellos. Esto lo tenemos que tener claros. La nuestra es la antiviolencia. Nuestra democracia es una democracia de baja intensidad. Nosotros queremos realmente una democracia representativa que busca la justicia con los movimientos sociales que estén allí en las decisiones, discutiendo los proyectos desde abajo. Ayudar a la aprobación. Ayudar a la implementación. Y miren esto como última frase. Y ayudar ejecutando los proyectos contra la corrupción, impidiendo la corrupción. Esta es, era, a ver si podemos decir, siendo la visión de la democracia. Bueno, frente a esto, obviamente, yo me convencí, bueno, teniendo en cuenta, a señalar sobre todo que si bien, como le dije recién, son varias las diferencias entre los países y también entre Brasil y Argentina. Sin embargo, fui señalando las cosas comunes, siempre teniendo en cuenta las palabras de Boff. Uno de los aspectos realmente, bueno, saben que Boff actualmente tiene 78 años, ¿no? Y una de, perdón, una de las cosas que también dijo en uno de los documentos, que la crisis es tan global que se nos hace difícil hacer un análisis. Y ahí, él apela a juntarnos en América Latina. Porque él dice, dependemos los unos de los otros y cada país no puede salvarse por sí mismo. Entonces comencé a ver, uno de los aspectos semejantes, obviamente, es la desigualdad y la injusticia. En un momento también, en otro momento, Boff dice una frase muy interesante frente a la agudización de la desigualdad y de la injusticia, dice, si no se hace nada para superar esta desigualdad, podrá desintegrarse toda la sociedad. Y se incrementará la criminalidad y la inseguridad. Las personas vivirán con más miedo que esperanza. Bueno, esta desigualdad, obviamente, en educación, nosotros la compartimos totalmente. Yo la escuchaba recién justamente a Silvia lo que dicen los documentos de la actual estructura de poder. Nosotros algunas cosas también las percibimos. Lo que pasa es que lo interpretamos de manera diferente y lo vamos a enfrentar de manera diferente. Una de las cosas, ustedes saben, hay muchas compañeras aquí como Paula Topazo, como Sandra, como Marcela que estaba por aquí, que hace años que estamos trabajando, años, en la desigualdad o la pobreza educativa en términos de la franja de los adultos de 15 años y más que alguna vez estuvieron en la escuela y ya no están más. Es decir, toda la población que llamamos de jóvenes y adultos que están fuera de la escuela. Algunos vuelven y otros no. Años, años con este concepto de riesgo educativo entendido como, justamente, entendido por la población que cae, no, pero no, que cae a la manera del significado, por favor, que cae del tren del sistema educativo y que realmente nosotros cuando hablamos de riesgo, palabra que ha sido debatida, en realidad no se han debatido las cifras que nosotros utilizamos. Aquí está Paula que es la que es responsable sobre todo del análisis, de los diversos análisis sensales. Pero, claro, ese cuestionamiento a esta palabra riesgo, yo, claro, ese problema de quién tiene, hay una compañera de arte que dice, ¿quién tiene la llave del código? Bueno, nosotros pensamos que tenemos la llave del código en algunos aspectos, por lo menos en el concepto de riesgo, tal como nosotros lo utilizamos, que implica que está referida a las consecuencias de la pobreza educativa en las otras áreas de la vida cotidiana. Bueno, una cosa, les digo a Paula que la estoy mirando, encontré, hoy la escuchaba a Lidia, vos estás trabajando con 16 años atrás, algo, ¿no? Bueno, yo encontré, fíjense, encontré que las primeras veces que nosotros comenzamos a hacer público las cifras y el contexto de jóvenes en riesgo educativo fue en el año 1996, en un diario, me parece que fue de Mendoza, pero después fue en el Clarín, fíjense, en el año 1997, jóvenes sin educación, ¿cuál será su lugar en el mundo? O bien, esta política educativa ignora a los pobres. Bueno, y así hicimos nosotros público, o intentamos hacer público, esta situación y estos índices de pobreza educativa. en aquel momento, bueno, lo importante es que Paula y el proyecto de investigación siguió trabajando los censos y ese total que realmente nos impactaba, que un día nos hizo caer, no digo cómo, pero así sentados en el piso, cuando analizamos el primer censo, el del año 1991, donde había más de 14 millones de argentinos de 15 años y más en situación educativa de riesgo o en situación de riesgo educativa y que hacía a más de 14 millones de 13 años y más adultos, eso después nunca fue superado hasta ahora. Por eso yo decía que también esto lo podía decir más que tal vez también así. Lo que pasa es que obviamente nosotros lo analizamos en función de todo lo que sabemos de la situación de nuestro país. entonces lo que se fue viendo como a lo largo de los censos si bien se variaba, yo traje todos estos datos pero no los voy a cansar, si bien se variaba el porcentaje, sin embargo los números, la frecuencia real se mantenía hasta hoy día con mayor de 14 millones de habitantes en situación de pobreza educativa. y esto se agrava con los datos para la juventud etcétera, etcétera. Se agrava. Hay diferencias pero estadísticamente estas diferencias no son significativas, es decir, se ve que no tienen que ver con políticas estaduales que se hubieran ocupado alguna vez con esta franja de población. y lo que el otro día justamente escuché a un economista no recuerdo el nombre, bueno, uno no recuerda muchas cosas a esta edad, así que bueno, una de las cosas es el nombre, un economista que de hecho no creo que fuera marxista pero no importa, también tenía datos muy interesantes que dijo que claramente esto, televisión es pública, también, 48 horas atrás no hace mucho, que dijo que en un país inflacionario aumenta la desigualdad, en un país inflacionario aumenta la desigualdad. Entonces, esto hace, decía el economista, que si alguna vez ese país inflacionario llega a tener una cierta normalidad económica sin inflación, recibe a esa población con un nivel de desigualdad mucho más ampliada, que le hace difícil a ese país poder recuperarse de esos impactos inflacionarios sobre la desigualdad, te lo decía ahí claramente, bueno, vos hablas de la injusticia social y nosotros también. Entonces, es de esperar que esto comience a ocurrir y pueda seguir ocurriendo. Bueno, esa es una de las cosas que, y también, quería también yo señalarles que nosotros seguimos profundizando en esa información estadística que, como ustedes saben, mi corazón está en la investigación llamada cualitativa y sobre todo la investigación acción participativa, pero todo esto es valiosísimo porque no renegamos justamente de la estadística para poder tener justamente esta fotografía de la realidad y después profundizarla como la estamos profundizando también como en el caso de la tesis de Sandra Yosa que profundiza en el impacto que la población situada en la pobreza tiene en la construcción de su personalidad, de su autoestima y su visión de futuro. bueno y una de las cosas para todos los que les interese justamente el área de adultos una de las cosas que nosotros estamos profundizando es que los que vuelven a las escuelas de adultos espontáneamente son los menos vulnerables de los vulnerables en tanto que los más vulnerables de los vulnerables no vuelven espontáneamente y tenemos una investigación en ese sentido interesantísimo sobre el análisis de las variables que están dando cuenta de este volver versus este no volver que ahora no hace bien el caso pero que ahí realmente también se hace carne esta cuestión de la desigualdad y de la injusticia social también bueno porque los que vuelven son los más beneficiados en su vida en la educación en fin en la situación familiar en una serie de cosas que por eso que también lo estamos profundizando en este momento otra de las cosas que me parece a mí importante amén de que también considero que como decía Graciela en nuestra decana está bien es la primera vez que la oligarquía la burguesía ganó las elecciones creo que muchos de nosotros tenemos pendiente poder analizar por qué qué pasó creo que para muchos de nosotros es una deuda pendiente pero es así como dijo Graciela es así pero eso sería también otro elemento en común con Brasil lo que quiero señalar es profundamente común y que además con esto tocamos a procesos de procesos de ejercicio del poder que son tremendamente perversos es lo que muchas veces estamos diciendo continuamente a veces nos da risa cómo nos difaman cómo los funcionarios los hombres de esta estructura de poder nos difaman nosotros decimos nos difaman nos descalifican muy bien entonces tenemos todas las frases irónicas de Macri en el Congreso en relación con nuestro líder docente la famosa Macri la famosa frase de Macri desgraciadamente deben caer en la escuela pública bueno la frase de Bullrich frente a la casa de Anafrag la falta de respeto total a los desaparecidos y la última que a mí me impactó y me dijo yo con los compañeros de AXE quiero hablar de esto fueron las palabras de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires la escuela pública no da más por eso estoy totalmente de acuerdo con este este seriosísimo y rigurosísimo este diagnóstico de Silvia obviamente que están buscando destruirla yo diría también no solo que la escuela pública no da más que pronto si seguimos así la ciencia no va a dar más pero no Silvia no te asustes porque estamos luchando pero realmente porque si la escuela pública no da más y la ciencia no va no va no es por nosotros los trabajadores de la educación y los trabajadores de la ciencia y eso lo sabemos muy bien y esto ¿por qué lo señalo? porque es uno de los mecanismos de poder estudiados y uno porque hay otro todavía más perverso que yo ahora lo señalo en dos minutos ¿no? vamos a señalarlo ahora porque una de las cosas que justamente todo esto que este análisis que yo estoy compartiendo con ustedes nos dio la alegría a mí y a los compañeros con los que estamos trabajando que tal vez lamentablemente nos sigue abriendo el camino para legitimar perspectivas conceptuales y empíricas sobre la educación la cultura y los mecanismos de poder que hace mucho tiempo también que estamos trabajando y que hoy se nos hace cada vez más vigente que nunca entonces uno de estos mecanismos justamente es la difamación la difamación del otro del enemigo del opositor como se lo quieran llamar es una segunda manera de esta escuela de pensamiento marxista mi querido yo lo lamento de la escuela de ciencias políticas anglosajones fundamentalmente ellos se llaman los políticos radicales pero no son radicales radicales porque justamente se oponen teóricamente a lo que es la ciencia política del estatus quo anglosajón bueno entonces la segunda manera se habla de la tridimensionalidad del poder la segunda manera la primera ya la vamos a mencionar pero la segunda justamente se refiere a las no decisiones es decir a procesos que se gestan desde las estructuras de poder no solamente gubernamental también institucional que hace que se detenga que se oscurezca que se obstaculice que llegue y vos decías justamente que estaba pensando Miguel decía de poder hacer entrar los temas en la discusión ojo que hay aduanas que hay aduanas que justamente generan mecanismos de poder que implican parar las demandas que son consideradas peligrosas para que nunca entren a las esferas de decisiones ya sea el congreso ya sea una institución entonces uno uno de esos mecanismos de no decisión justamente es difamar al otro para que la mayoría de la población no lo siga por eso yo puse acá cuando te escuché ojo 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 con la difamación de los líderes que también lo decía lo decía este voz y también por eso muchos por ejemplo la demora en las decisiones yo no sé cuánto tal vez por lo menos así lo interpreté todo este juego de 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 estructura de poder en relación a detener la paritaria a frenarlos a esto a lo otro a decir bueno y entonces van a tener más días de clase y van a trabajar en el verano etcétera etcétera el castigo el castigo pero el castigo no frente a una decisión el castigo frente a una no decisión a lo que la estructura de poder no quiere eso también lo decía en otras palabras Silvia no quiere ni que se debata ni que se debata entonces también esto que es una dimensión de poder que a veces no está tan clara como la primera dimensión que es una ley que por ejemplo ni voy a hablar del dos por uno pero bueno que es justamente tocar a la justicia generar una ley generar una reglamentación frente a la cual hay una amenaza para quienes no la cumplen esa es la primera dimensión eso lo vemos ayer en página 12 por ejemplo salió un artículo muy interesante creo que de una escritora no sé quién lo tengo acá señalando cómo está recibiendo amenazas por hacer público muchas críticas al dos por uno y público a la negación del dos por uno de algunos bueno entonces eso es claro no voy a hablar de eso es claro esa primera dimensión y esta segunda dimensión también ¿saben cuándo nosotros la comenzamos a difundir? no sé ni cómo voy a terminar fíjense ustedes se van a acordar año 1992 1992 teníamos las marchas en defensa de la educación pública y muchos de nosotros veíamos esto cómo se estaba utilizando la descalificación para poder parar esas marchas mire en 1992 mi hijo era adolescente y una de las cosas justamente fue la crítica que hizo Menem al rector del Buenos Aires por haber estimulado una marcha entonces en ese momento yo logré no sé qué por milagro en página 12 que se me publicara este editorial ven que dice una frase que yo siempre digo vamos todavía bueno esto salió página 12 9 de julio de 1992 9 de julio de 1992 y aquí yo intentaba señalar eso que el descrédito decía yo del poder se refleja en la frase para qué vamos a participar si nunca pasa nada en las frases construidas por la población para qué hablamos si no se nos escucha y después entonces yo acá decía esta expresión mayoritaria nos muestra muchas cosas no sólo que esta conciencia y sensibilidad social por la problemática educativa está instalada fuertemente en nuestra sociedad 1992 sino también que los intentos de desalentarla por parte del gobierno se identifican y se desenmascaran primero se dijo que era una expresión politizada después se habló de ideologías extrañas infiltradas en alumnos padres y docentes y se apeló a la sanción moral para un rector que había encabezado el acto de protesta mecanismos todos para detener este aluvión de gritos que reivindican un derecho conquistado por nuestro pueblo hace mucho tiempo no nos han logrado intimidad la comunidad educativa responde esto es político sin miedo a la palabra prohibida bueno esto yo lo decía el 9 de julio de 1992 ese mismo 9 de julio si, si, si no se como es un desastre y la edad me pone peor todavía que horror que horror bueno este no, no ya, ya este ese mismo día Menem miren a donde uno tiene que volver lamentablemente Menem abría el 9 de julio allá en Misiones corriendo y hizo referencia a las marchas y las asambleas estudiantiles y dijo y esas madres que estimulan a sus hijos para que vayan a las marchas y a las asambleas cuídense porque guay guay que no vuelva a haber otras madres de mayo lo tienen que recordar ese ejemplo está en uno de los libros nuestros ese ejemplo es clarísimo como el uso de la amenaza para detener una demanda que no le convenía obviamente yo recuerdo como si fuera hoy el 10 de julio fuimos con mi querido esposo y mi hijo que era adolescente a una asamblea a una asamblea en la plaza de congreso si éramos cuatro familias exagero y dramatizo era mucho había logrado vaciar bueno y la tercera manera justamente que nos toca muchísimo a nosotros de ejercer el poder que justamente un político un politólogo este Steven Lux lo considera como como la manera más perversa de ejercer al poder le diré que nos toca a nosotros mucho porque él dice no es yo ¿para qué traje yo esto? yo traje para poner esta frase para que ustedes la siguieran bueno ya está es un horror que horror no es la forma no es un horror se apagó además se apagó no es la forma suprema y más insidiosa de ejercer poder de cualquier grado impedir que la gente vea las injusticias a través de la conformación ojo como decía nuestro colega de Estados Unidos el sentido común a través de la conformación de sus percepciones conocimientos y preferencias en tal sentido que acepten su rol en el orden existente de las cosas ya sea porque ellos pueden no ver otra alternativa o porque ellos ven este orden como natural e incambiable o porque ellos lo evalúan como orden divino y beneficioso nosotros dice él los politólogos estamos ocupados de encontrar cómo es ejercido el poder para prevenir para obturar a la gente no sólo de hacer sino aún de pensar esto lo dice un bueno sí de formación marxista a esto me acuerdo que allá no sé hace ocho años atrás yo hablaba del talón de Aquiles del talón de Aquiles del del discurso único y decía que nosotros los educadores lo que podemos trabajar con el conocimiento con la cultura con el sentido común podíamos convertirnos en el talón de Aquiles del pensamiento único justamente hincando como las brujas hincando nuestros dientes en lo que ese ciudadano justamente no se estaba formando el pensamiento crítico etcétera etcétera y eso yo lo escribí bueno entonces yo dije en ese momento los politólogos se están preguntando cómo se puede generar este tipo perverso de poder nosotros los educadores tendríamos que preguntarnos cómo somos una parte de esos procesos sociales que generan también y aceptan esta manera de ejercicio de poder bueno yo terminando lo que yo quería compartir con ustedes este era que todas esas frases que yo había señalado provenientes de de lo que nos dijo este Boff y los aspectos que nosotros veíamos común por ejemplo y fundamentalmente este asunto también de politizar nuestros vínculos trabajando nosotros muchos terrenos aparecen también a través de otros de otros docentes una situación en muchos casos e incluso de la juventud del olvido o del desconocimiento a la historia incluso conozco profesoras que han llevado a sus alumnos ahora del terciario de la educación superior llevarla a la escuela justamente a la escuela de congreso a la escuela itineraria para que como me dijo una colega muy querida para desaznarlas porque no tenía ni noción de lo que había pasado y de lo que estaba pasando y en ese sentido justamente también por eso hay una frase interesante de cuando dice la dificultad es de enfrentar toda esta situación dice porque no tenemos líderes y se hace y si no los matan y se hace difícil la construcción de alternativas yo considero que una de las cosas que incluso con colegas que te diríamos voy a decir una cosa no para el debate sino como observación con colegas que diríamos de acuerdo con la estructura de poder anterior con el gobierno anterior si había algo había muchas cosas en que coincidíamos pero sobre todo de posturas críticas pero una de ellas era justamente el percibir no desde nosotros sino desde los militantes desde los militantes de poder como se estaban desperdiciando muchos espacios de la juventud para poder justamente formar un sentido común una conciencia sobre el proyecto que se deseaba establecer y que por el contrario se enfatizaba en mis lecturas yo diría lo que se llamó hace mucho tiempo una política simbólica que es donde yo tomé lo de la participación simbólica que es el acercarse el adherirse a un partido a un líder o lo que fuera más por cuestiones emocionales que por un crecimiento de una conciencia que toda la vida va a ser bueno eso me parece que por eso que todo esto que lástima que no puedo poner todo esto que estamos haciendo está haciendo a nuestro México todo yo toqué justamente los aspectos de esta de esta derechización en términos de que nosotros docentes trabajadores justamente tenemos podemos ser justamente el talón de Aquiles y también en poder trabajar por eso trabajar trabajar justamente para ir generando la fuerza contestataria desde el punto de vista de la conciencia personal por eso términos dos diapositivas que tenía pero no lo ponemos no lo ponemos justificación de este papel que percibo de la educación a la luz de lo que intenté compartir la justificación que es necesario concebir la apropiación y construcción colectiva del conocimiento como instrumento de lucha en nuestro instrumento de lucha que es parte indisoluble de la relación dialéctica entre organización y poder popular que era lo que yo señalaba que aparentemente estamos en deuda me parece la distribución del conocimiento implica aportar a la construcción de nuevas categorías sobre la realidad esa es la gran lucha lástima que también tengo la diapositiva justamente y termino con esto con una frase también me van a perdonar de un historiador de origen de estudios marxistas que ustedes lo deben conocer Stuart Hall Stuart Hall un jamaicano que se hizo a la ciudadanía británica y que yo lo adoro también y tiene esos capítulos maravillosos que dice así la cultura popular es uno de los escenarios de esta lucha a favor y en contra de los poderosos es también lo que puede ganarse o perderse en la lucha es el ruedo del consentimiento y la resistencia eso que es la lucha de clases es el ruedo del consentimiento y la resistencia es en parte el sitio donde la hegemonía surge y se afianza y ahí dice la frase que a mí me encanta el análisis que debe hacerse de la cultura es el análisis de la lucha de clases ese es el análisis que debe hacerse en la arena cultural de otra manera si he de decirles la verdad la cultura popular me importa un pito gracias gracias Gracias.